¿Qué lo produjo? Buena pregunta. El hongo, hay muchas hipótesis. La hipótesis más aceptada con la que manejamos en este momento es que había una rana, y esta es una historia bien loca, así de ciencia ficción. Las ranas, había unas ranas africanas que se usaban en los años 30 para hacer pruebas de embarazo. Básicamente es una rana que se llama Xenophus laevis, es el nombre científico, no sé el nombre común. Es una rana africana que la rana tenía las esporas de ese hongo en la piel y al parecer era como inmune, como que no le afectaba ese hongo en África. Esas ranas se exportaron alrededor del mundo para hacer pruebas de embarazo que básicamente era con orina de la mujer, inyectaban en la rana, que la orina viene con hormonas, la inyectaban en la rana y si la rana ovulaba, o sea, si botaba los huevos, la mujer estaba embarazada. Esa es la versión corta de la historia. Pero imagínate, en los años 30 comenzaron a regarlas por todos lados, en los años 60 estaban en todo el mundo. Cuando estos animales se liberaron en la naturaleza o se escaparon de los laboratorios o comenzaron a participar en el trato de animales para mascotas, estas ranas tenían el hongo, se pusieron en la naturaleza, liberaron el hongo, el hongo se dispersa a través del agua, liberaron el hongo y las pobres ranas nativas no tenían nada de defensa contra el hongo. Entonces cuando el hongo las atacó no tenían nada para defenderse. Y Panamá y Australia fueron los dos lugares donde se descubrió que las ranas estaban muriendo a causa de ese hongo. Y ahora está en todos lados. Llegó a Madagascar el año pasado y Madagascar es uno de esos sitios que es increíble por la cantidad de especies raras que hay y ya está comenzando a matar ranas allá.